La alcaldesa de Arrecife mostró su rechazo al delegado del Gobierno de Canarias cuando le comunicó las intenciones del Ministerio del Interior de colocar un centro provisional de identificación de migrantes en Puerto Naos. El Ayuntamiento de Arrecife considera que el Ministerio del Interior no acierta a elegir la zona para ubicar unas instalaciones modulares que algunos llaman barracones al considerar que es una zona comercial y además muy transitaria en la capital. La alcaldesa de Arrecife confirmó al Anceló Digital que trasladó su negativa al delegado del Gobierno, Anselmo Pestana, al entender que no es la mejor zona para este tipo de instalaciones y entendía que hay otras ubicaciones mucho más adecuadas en la propia capital o en otros municipios. Algunos comerciantes de la zona coincidían con Astris Pérez. Es el caso de Julián de León, propietario de un comercio en la Rambla Medular cerca de Naos. La zona esta es la que yo no encuentro que esté habilitada para montar ese campamento. Primero que estamos en una zona toda de comercio y primero que no está preparado este llano. Según la información de Anceló Televisión, el solar, donde se ubicará el centro de identificación y retención de personas extranjeras es propiedad de puertos y en principio no es necesario un permiso municipal al tratarse de una instalación efímera y provisional propiedad del Estado.